Bienvenidos a una nueva emisión del flash informativo Capital Salud, el boletín digital con las principales noticias de la semana. En el marco de la semana mundial de la lactancia materna, época para crear conciencia de su importancia para garantizar la salud de los niños y niñas con relación a la alimentación temprana, nuestra compañera Clara Mantilla, Profesional de Comunicaciones del Departamento del Meta nos tiene la siguiente nota. Hoy desde la capital del Meta nos encontramos en el punto de atención al usuario en el marco de la conmemoración de la lactancia materna. Capital Salud participa activamente de esta actividad donde queremos promover e incentivar en nuestras mamitas la leche materna exclusiva en sus primeros seis meses de vida y complementaria hasta los dos años de vida. Esta actividad la realizamos en los 29 municipios con nuestros gestores de salud en articulación con las IPS primarias. Recuerda, Capital Salud te cuida. Como EPS es importante realizar actividades dirigidas para todos los grupos poblacionales y comunidades diferenciales. En esta ocasión, gracias a la articulación con la Surred Centro Oriente, el pasado sábado 5 de agosto, adelantamos la jornada integral de salud para el Cabildo Quichua, comunidad a quien le brindamos un gran portafolio de servicios de salud para toda la familia en el Centro de Salud San Pervo y Losa. Y en donde se ofertaron servicios como medicina general, odontología, enfermería y vacunación, entre otros servicios. Una actividad adelantada en el marco de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. La Dirección de Comunicaciones y Mercado de Capital Salud sigue realizando actividades con el fin de acercar los servicios de salud y afiliación a las personas que más lo necesitan. En esta ocasión, los resultados obtenidos fueron los siguientes. 382 afiliaciones, 112 traslados de EPS, 10 cambios de municipio y más de 1.400 atenciones a toda la población que más lo necesita. Dentro del plan de capacitaciones de Capital Salud, el pasado jueves 10 de agosto se adelantó el foro virtual Vivamos los Derechos Humanos, una actividad que estuvo dirigida principalmente para los colaboradores de la entidad, pero que también involucró a usuarios, ciembros de asociaciones de usuarios, proveedores y demás partes interesadas. Capacitación que buscó fortalecer conceptos y conocer la política de derechos humanos de la entidad para su promoción y garantía. Una actividad que se transmitió a través de las redes sociales de Capital Salud y que tuvo una gran convocatoria y participación. Gracias por seguir conectados con nuestro flash informativo Capital Salud. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartirlo, porque Capital Salud te cuida. ¡Gracias!